como están bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es eric de la cruz y hoy quise hacerles este vídeo para que ustedes vean algunas cosas típicas de aquí de república dominicana es la bulla del camión que va ahí entonces una de ellas es aquí se usa mucho la cometa o la chichigua miren como ustedes pueden ver ahí este joven está volando cometas chichigua y también hay unas personas pecando como este es un país costero siempre hay personas pescando pero ahí tenemos mal por todos lados esto es una isla y ahí está el joven volando su cometa que son hechas manualmente donde él mismo la fabrica entonces también vamos a ver algún sitio de comidas rápidas para que ustedes vean cuáles son los sitios típicos de comidas rápidas éste le llaman esto aquí el malecón donde uno viene a recrearse a volar chichigua o a volar cometas donde hay varios negocios para uno comer y como les dije miren las personas ahí detrás de mí donde están pescando se utiliza mucho la pesca por ser un país costero donde estamos rodeados de mal entonces vamos ahora a trasladarnos a un sitio donde podamos comprar comida típica de desayuno o a esta hora estamos es el mediodía pero vamos a ir a ver qué encontramos se hallan y queca que es hecha con harina o puede ser muslo de pollo frito a la guineito bollito de yuca y un sinnúmero de cosas vamos a ir a allá pero quise enseñarle lo bien que está el mal y el paisaje está bien soleado y vamos a trasladarnos a ver los sitios de comidas rápidas vamos allá ya llegamos a la fritura aquí donde le dije que lo iba a traer y vamos a ver cuál es la variedad que hay en esta escritura la tenemos que atrás siempre en esta escritura callejera tenemos lo que son ya ni queca y la parte del pollo aquí venden patas asaduras muslos pero voy a voltear la cámara para que ustedes vean toda la variedad siempre esto esta escritura opuesto callejero siempre tienen de todo vamos a voltear la cámara y vamos a ver qué tienen aquí o cuál es la variedad miren lo que tenemos ya ni queca frito hay muslos miren aquí donde está en la sala cocote y los muros lo tenemos aquí en la vaipata cocote todo está albido y después de ahí se fría aquí vamos a pedir me da un mulo y cuatro mollejas entonces siempre estos puestos callejeros están así hay muchas personas que vienen pasan por la calle y piden como ustedes vieron hay patas las patas del pollo ahí la fría en asadura molleja muslos y le voy a enseñar ahora cuando frían como queda pero todo está hervido antes de freírlo ya yo pedí lo estoy mostrando para que ustedes vean más o menos esto no es una calle principal pero está ubicada en una calle bien transitada y la venta es buena consejo vamos a ver ahora cuando la echen en el caldero vamos a enseñarle una pata déjame coger una pata para hacer la melisa miren la pata de pollo como la fríen como queda la asadura queda de esa misma forma y los que saben o son dominicanos y conocen saben que esto es riquísimo esta pata cuestan cinco pesos eso viene siendo como unos 10 centavos de dólar cuesta una pata el músculo de pollo cuesta un dólar y los precios van variando y esto lo voy a dejar en la pantalla los precios para que ustedes puedan ver los precios ya pedimos estamos esperando que no de pacho pero claro que quiere ella de 2 tema echamos un mulo y cuatro mira los cocotes de pollo ahí se fríen toda la parte del pollo toda 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 los mulo la ala cocote la parte de atrás que pichirí y ahí se fríen toda la parte del pollo toda 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 los mulo la ala cocote la parte de atrás que pichirí déjenme voltear la cámara entonces todas las partes del pollo la encontramos con ya ni que caos fritos y estas frituras o comida callejera siempre siempre están en los barrios y en las calles principales y a uno siempre le gusta pararse a comer lo único que todo es frito todo con aceite pero siempre un mal día no cae mal uno comerse de otra carnita entonces espero te haya gustado el vídeo vamos ahora a cortar para esperar a que me despachen y después que esté la comida en el plato se la voy a mostrar señores y aquí está lo que compramos se lo voy a mostrar rápidamente ahí miren lo hay miren cómo se ve y estas son las mollejitas de pollo miren con frito y ahí está el muslo compramos un muro de pollo y eso fue lo que compramos en la fritura opuesto callejero de comida que está siempre están en la calle es así entonces vine a un parque a disfrutar de esta rica fritura ya ustedes saben suscríbanse y activen la campanita y será hasta un próximo vídeo y 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